Es parte de mi vida en Centro Comercial, Las Misiones. Y en estos momentos les quiero, bueno, les quiero presentar y les quiero dar la bienvenida a la chiquitita mamá de mi compañero Pepito Barbosa, Ivonne Aldape. Muy buenos días. Bienvenida, hermosa. Oye, ¿cómo lo dejaste ir? Buenos días, Ivonne Cira. Pues tiene que ir a trabajar y es por su bien y ni modo, ¿verdad? Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar y él se va y yo me quedo y pues ni modo, así es la vida. Oye, ahora sí te puedes ir con tu amigo a dónde andas la vez pasada. Trabajando, yo también estaba trabajando. Ya está metiendo designaña. Sin que te digan, no, 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 yo no pensé que fueras así. Buenos días, Ivonne Cira, bienvenida. ¿Cómo estás? Pero bueno, ¿no puede faltar el saludo? Sí. Así que, muy buenos días. Y bueno, el poder femenino se ha apoderado del cafecito de la mañana en estos días, entonces hay que aprovechar. Algún día teníamos que mandar nosotros, como toda la vida, pero hacerlo más evidente. Oye, Ivonne, ¿el día de hoy qué nos vienes a presentar? Bueno, el día de hoy les tengo un poquito de todo porque el mundo del cine ha presentado varias películas, ha habido premieres y diferentes eventos, entonces tenemos un poquito de todo, de las celebridades en general. Aquí tenemos a Amanda Seyfried con este vestido asimétrico en corto, un vestido negro que está padrísimo. A veces decimos, bueno, ya el negro nos ha ofrecido muchísimo, pero todavía hay diseños que innovan. Aquí el único detalle son los zapatos, unos zapatos sencillos en punta, le hubieran quedado fantásticos. Ella fue a la premier de TED 2, así que era algo casual, no necesitaba otro tipo de vestido. Las trenzas, que yo pensé que ya habían pasado un poquito, que se había tranquilizado el uso de las trenzas en el peinado. Ella lo está usando para este vestido y le da una imagen más informal, más fresca y con mucho más actitud. Oye, me gustan los zapatos sobre todo, es lo que más me gusta de todo el outfit, es lo que más me agrada. El vestido igual está diferente del cruzado, pero como que no me mata, no me mata el estilo del vestido, pero los zapatos eso sí, fue lo que más me gustó. Y el peinado, a pesar de que sí le da mucha jovialidad, como que no, pues para mí no. Para mí no, no se... A mí sí me agrada, me gusta mucho el estilo porque se ve sencillo y se ve muy estilizada. Yo pensé que las trenzas eran parte del vestido, pero no, se ve muy bien, como que sí, sí hace conjunto. Se ve muy padre, me gusta. Sí, se ve muy padre. A mí sí me gusta. Sí, a mí también me gustó. Muy bien, ¿tenemos otra imagen? Sí, vamos a cambiar de imagen y tenemos a Elizabeth Banks, que fue a la premier de Magic Mike 2XL, que esta actriz en general me encanta, me encanta su estilo y cómo se atreve a cosas diferentes. Aquí el único pero que le pongo es que el largo midi le quedó demasiado largo. Y hasta el tobillo yo creo que no es muy favorecedor, este largo es demasiado peligroso, pero el color me encanta, el amarillo ya lo hemos estado viendo que está súper presente en esta temporada y me encanta cómo una línea en transparencia le va formando su silueta atrás de una línea en color negro que yo creo que esa combinación de colores le quedó fantástica, le da mucha personalidad, le remarca perfectamente su silueta, que se le ve su cintura, su cadera con mucha forma y aquí el único pero sería eso, el largo del vestido porque también los zapatos súper adecuados, unos sencillos en punta y el cabello recogido y el maquillaje perfecto. Entonces yo creo que ese es el único pero, pero el color y el estilo, fantástico. Indiscutiblemente el vestido es muy favorecedor, tanto para ella me imagino que para otra chica que tenga ese tipo de curvos. Ajá, de cuerpo y está muy linda la combinación de colores, pero sí le falló un poquito ahí con el largo, se excedió o era hasta abajo o era un poquitito más arriba. Pero bueno, por lo pronto se le dio un cuerpazo. Sí, se ve guapísima y le formó muy bien su cuerpo. Tal vez las zapatillas, ¿no? Sería una zapatilla un poco más pronunciada. No, yo creo que ya con ese tono lo más sencillo es lo mejor. Es otro tipo de zapatos. Bueno, aquí tenemos a Emilia Clarke, que este estampado hipnótico muchas veces es muy peligroso, pero yo creo que lo más peligroso fue la estructura de la falda, porque el estampado estaba bastante padre, pero la falda forma una figura que está un poco extraña y cómo se mezclan ahí, no va en una sola línea este estampado. Me encanta cómo se abre en la parte de la cintura con estos cortes que están muy en tendencia, pero no es de mis favoritos. Yo creo que aquí le hubiera cambiado el estampado en la falda y con una estructura más sencilla y más ligera, sin tanta estructura, nada más. Pues es que la verdad, mira, a mi punto de vista, este tipo de vestidos para personas muy, 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 muy delgaditas puede ser favorecedor, pero en el caso de esta chava, tiene los hombros, se me hace como que muy, pues muy anchitos, entonces hizo como que se le viera la, pues sin forma, al final de cuentas. Fíjate que en la parte de arriba yo siento que le sentó súper bien, el cruce hasta el cuello que dejara los hombros fuera no está tan mal y también la parte de la cintura. Yo el problema que veo es en la estructura de la falda. Yo creo que un color más liso. Se le complicó un poquito. Pues no, lo importante aquí es que no, no. No, y aparte como que no le echó muchas ganitas en el maquillaje y nada, entonces con ese vestido tenías que llegar con un poquito más de fuerza para llegar impresionando, ¿no? Y con esa fuerza también de soportar este vestido porque está muy complicado. Está bastante complicado. ¿Tenemos otra imagen? Sí, tenemos otra imagen y tenemos a Isabel y Fontana que me encantó el estilo de este vestido, cómo se abre en la parte de esos curaos que están muy en tendencia en la parte del tronco, se podría decir, y la abertura de la pierna que está súper peligrosa, pero que, bueno, yo creo ella sabía lo que traía, sacó completamente la pierna para que viéramos hasta dónde llegaba la abertura y me encantó. Me terminó de encantar porque tiene un escote profundo, tiene las aberturas en la cintura y tiene esa mega abertura en la pierna y dices, bueno, es mucha piel, pero a final de cuentas es de esos que enseñan mucho pero que también proponen un bonito vestido y que se ve elegante a pesar de tanta abertura. No se ve vulgar, para nada. Para nada. Y los zapatos también me terminaron, como que fueron los ideales también. Totalmente, de las pocas que hemos visto que se arriesgan con un atuendo diferente y que también saben cómo combinarlo y cómo equilibrar ese riesgo del vestido con unas sandalias sencillas que no necesitan más, pero ya hemos visto que les están encantando las sandalias de los más complicados y que terminan de arruinar el outfit. O sea, y ella lo supo hacer, bueno, de pies a hombros porque su cabello sí se ve bastante descuidado y un recogido, una sencilla coleta le hubiera quedado. Así es, a mí me encantó, me encantó el estilo, o sea, es súper chico. Bueno, y tenemos a otra chica que es una chica súper joven y es de las que no le ha sacado provecho a su imagen, que es Mila Kunis, que en lo general como que se pierde entre estilos. Este vestido puede ser todo menos lindo. Yo creo que tiene bastantes complementos, como los botones, el corte asimétrico, un cierre en la falda que, bueno, está abierto para darle sensualidad que no vemos. Entonces, yo creo que bastante aburrido. Su maquillaje y el cabello se le ven cuidado, se ve que le echó ganitas, pero ese vestido le aumentó muchos años y lo que hizo fue que se perdiera su silueta, no se le ve forma. Y volumen también le dio un poquito. ¿Sabes lo que pasa con Mila Kunis? No es de las de cuerpazo. O sea, Mila Kunis no tiene un cuerpazazazo, pero es delgadita. Entonces, hay vestidos para mujeres delgadas que pueden sacarle un poquito más de provecho. Y en este caso, bueno, pues sí, se ve anticuada y se ve sin forma, o sea, sin nada de estructura en su cuerpo. O sea, se ve como un saco así. Sí, se ve muy parejita. Oye, aparte del color blanco se le puede sacar mucho provecho, ¿no? Bueno, el color blanco está peligroso, pero está en supertendencia. Y yo creo que fue lo único rescatable de esta imagen, el color. El color que le sienta súper bien, además de que le dio protagonismo a su maquillaje y le dio personalidad, pero el estilo no era el adecuado para ella. Así es, tache para ella. Sí, yo creo que no, no convenció. Y una que me encanta es Sandra Bullock, y la vamos a estar viendo en la premiere de los Minions, y en esta ocasión fue en Los Ángeles. Esta mujer tiene elegancia y tiene mucha personalidad, y me encanta cómo se juega con los personajes. Yo sé que puede que le encanten los Minions y que se haya atrevido a llevar estos zapatos que me enamoraron. Realmente están estupendos, y me encanta la combinación de lo elegante del negro con un toque de amarillo para que todo el protagonismo y lo que llamara la atención y que nos enamoraran son los zapatos. También un vestido que le favorece mucho, que tiene la cintura bastante marcada, una falda amplia, cómoda, y yo creo que ella se veía encantadora. A mí me fascinó verla con este vestido, su cabello a pesar de que está suelto, se le ve estilizado, se ve con mucha personalidad, se ve con mucha fuerza, y además el toque de los lentes, porque era un evento de día, entonces fantástica, aquí sí ningún pero. Oye, y ciertamente porque le estaba fallando o le fallaba en el peinado, que iba así como si se acabara de despertar, pero le acabó de dar el toque sofisticado con el cabello alisado completamente, y luego la verdad, se ve como que, se ve retro la imagen, pero se ve... Muy chic. Muy chic, exactamente. Fíjate que a pesar del color, que es un color oscuro, yo siento que se ve muy juvenil, y se ve muy fresca, y aparte esa imagen sí proyecta muchísima, muchísima frescura. Es que está divertido, es diferente, o sea, es que encantan por lo divertido, pero también tiene esa fuerza y esa personalidad que ella nos ha mostrado por mucho tiempo, entonces yo creo que aquí, ay, con esta imagen me quedo. Con esto te quedas. Me encantó. ¿Pero tenemos más o ya no? Sí, tenemos más. Ok. Bueno, yo creo que vamos a terminar arruinando el momento, pero antes tenemos a Sofía Vergara, que también se presentó en la premiere de Magic Mike, y, bueno, esta chica llegó con este vestido que podemos decir que ni fue ni fa. Pasó desapercibida, más adelante, bueno, en otra ocasión les traeré completa la asistencia de esta premiere porque hubo bastantes estilos entre y en conjunto con sus compañeras. Yo creo que ella fue de las peores vestidas, no está mal, pero, bueno, queremos ver algo diferente. No propone nada. No, por su personalidad, ¿no? Yo creo que ella es un poco más sexy y más elegante y creo que esta vez sí se quedó como que... Se quedó corta. Como que esperamos algo diferente de ella porque si la vemos del rostro y su cabello siempre anda igual, siempre anda con ese penado y el mismo maquillaje, entonces hay que variarle o sacarle provecho en lo que te vayas a poner. Yo creo que ella hizo confianza más que nada. O sea, es confiada de que sabe que tiene un cuerpazo y que sabe que se ve bien siempre, pero al final le cuentas, bueno, pues el chiste también es verte un poco atrevida, proponer... Sí, que vayas innovando tu imagen, que la vayas renovando y pues atreverte un poquito con las tendencias que te favorezcan. Tampoco quieran proponer, como ya lo hemos visto, de lo más arriesgado, hay que ir poco a poco, o sea, pero sí se puede variar en estampado, en color, en cortes. Perfecto. Bueno, pues tenemos otra imagen. Sí, tenemos otra para terminar. A ver ustedes qué opinan de esta chica Solange Knowles, que yo creo, si Sandra Bullock es fanática de los Minions, ella es de... Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Porque llevarla así a un evento, bueno, para empezar el atuendo, ¿no? Que no está nada lindo, ni para Halloween. Se parece al estilo del que traía Mila Kunis, así como si, o sea, tipo sastre, pero sin forma raro. Sí, bastante raro. Y bueno, ese cabello, yo creo que se le puede hacer mucho para ese cabello, pero le encanta, le encanta traer el cabello así, que no, o sea, no, 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 no le favorece. Y ella es linda, es bonita, tiene muy bonito cuerpo, le puede sacar mucho provecho. Sí. Siempre lo decimos de ella, porque ella anda como que en otra, en otro planeta, en otro mundo, y aquí los terrícolas como que no. No le entendemos mucho. No le entendemos mucho su estilo, pero siempre súper arriesgada, no sacándole provecho a lo que ella tiene. Ana, ella se aplica el dicho ese de que mientras tú te sientas bien con lo que te pongas, o sea, ya no importa. Sí, yo creo que ella totalmente tiene este dicho, porque, y si a veces no, pero es que una, si yo le viera en su rostro, que se siente súper bien con lo que trae, yo diría, bueno, ella es feliz, ¿no? Pero nunca sonríe.